¿Qué ha cambiado la seguridad aquí en el barrio, el sector de la Nueva Aurora? Ahora es todo rápido, entonces se puede realizar con solo una llamada, que no le cuesta, o sea, si tiene saldo de 5 centavos, puede realizar esa llamada y le atienden inmediatamente. Puede llegar a la casa de su domicilio, todo eso. Yo vivo con mi familia, trabajo, entonces es muy rápido, excelente la colaboración de los señores policías que están haciendo ahorita en el barrio, ha cambiado mucho. Ahora sí, todos los barrios son más tranquilos, más seguros, incluso cada 10, 5 minutos pasa el patrullero siempre rondando por cada calle de cada barrio, entonces es excelente. Sí, antes por ejemplo yo me acuerdo en mi barrio, en mi calle, le estaban, le habían pegado a un señor y le estaban robándole y yo llamaba, como huevo y repito, a la central, mientras venga la central ya todo había pasado, pero en cambio ahora, no hace mucho, el otro día había un carro sospechoso que por dos o tres ocasiones ya se me parqueó al frente de mi casa y tuve que llamar rapidito, no pasó 5 minutos, ya estaba el patrullero ahí, entonces veo un cambio bastante bueno. Es así que en todas las UPC se encuentran activadas lo que es el servicio de botones de seguridad, en el cual los oficiales que estamos a cargo tenemos registrados nuestro número telefónico en cada UPC para brindar un mejor control y supervisión a este servicio. Es así que una vez que tenemos alguna emergencia, algún auxilio, inmediatamente se activa en la base, en el computador y asimismo a nuestros teléfonos particulares lo que es el auxilio y nosotros brindamos inmediatamente el servicio correspondiente. El patrullaje preventivo que realizamos acá son por turnos, un turno lo realizan de 6 a 14 horas, luego releva el personal policial de 14 a 22 horas y el mismo personal policial que se encontraba trabajando en la mañana releva las 22 horas hasta las 6 de la mañana. En ese sentido tenemos las 24 horas del día cubiertas en un patrullaje preventivo. Bien, invito a toda la ciudadanía a que nos apoye a nuestro trabajo, se una en el esfuerzo que tenemos todos de mejorar la seguridad ciudadana y las personas que todavía no tienen el servicio de botones de seguridad, por favor traten de inmediatamente acudir a cualquier UPC comunitaria para que ahí hagan el respectivo registro y estar nosotros pendientes y cualquier necesidad que ustedes tengan, llegar rápido y con eficiencia al lugar de los hechos. Muchas gracias. Realmente el sector de Quito es un sector muy amplio y muy necesitado de seguridad, realmente. Las escuelas seguras, el barrio seguro, los botones de seguridad que han sido de gran apoyo, porque mucha gente no se encuentra en su casa, pero sabe que el UPC está monitoreando el rato que se presenta un botón de seguridad, como hicieron ustedes en la entrevista, vean cómo es el proceso y realmente aquí se necesita, aquí. Pero sí, sí se ha ayudado. Y la escuela segura, eso es una escuela íntegra, realmente, de que ellos sepan que tienen alguien en quien confiar. Realmente tenemos el patrullaje por cuadrantes a todo nivel. Ha habido una muy buena atención, hemos tenido, estamos prestos para atender a la ciudadanía y a los nuevos parques, a la Plaza Cívica, al Parque Las Cuadras, así también como mucha gente va al Atacazo. Son sitios que la gente quiere conocer, que muchos turistas quieren conocer, el sur de Quito, se les invita, vengan, conozcan. A veces uno dice, tan lejos, sí, es relativamente lejos, pero es muy agradable, la gente es muy buena aquí, muy colaboradora. Si supieran la gente aquí, la gente, los directivos, tenemos muchos directivos capacitados, que se identifican más como un policía. Realmente, están pendientes de todo, de su PC, del patrullero, de los policías, saben los nombres, salen los nombres de los comandantes, están atentos a cualquier situación que pasa. Y eso nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a darles el mejor servicio que tenemos que darles. Ministerio del Interior